La muñeca de sal Unión con Dios Había una muñeca curiosa, estaba hecha de sal, parecía que sentía una voz que la llamaba, era el mar, su padre, Ella sintió deseos de verlo, cuando estaba ya en la playa preguntó, ¿Quién eres? Soy el mar, tu padre, quiero conocerte bien, acércate, solo introdujo los dedos de los pies en agua, pero notó que se le disolvieron, Eres malo, me has engañado, tú no eres mi padre, me has dejado sin dedos, ¿No habías dicho que querías conocerme? Sí lo quería, pues para conocerme tienes que darme no los dedos, sino todo lo que tienes a ti misma. La muñeca entró en el mar, se sumergió en el mar, sintió una extraña felicidad, recordaba su pregunta, ¿Quién eres? Soy el mar, yo soy el mar. Cuando tú te sumerjas en Dios y desaparezca tu yo, te convertirás en Él, lo sentirás más cerca y dentro que nunca, y no por eso tu personalidad se va a difuminar, es cuando serás más tú mismo, apasionante. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita arroba gmail.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga.